Entre 1969 y 1975, el Estado de México fue gobernado por el maestro Carlos Hank González. Le han seguido Jorge Jiménez Cantú, entre el 75 y el 81. Alfredo del Mazo, su segundo apellido, González. Gobernó entre 1981 y 1986. Alfredo Baranda García, un año entre 1986 y 1987. Mario Ramón Beteta, de 1987 a 1989. Ignacio Pichardo Pagasa, de 1989 a 1993. En 1993, Emilio Choifet ganó con el 58% de los votos. Fue sustituido en 1995 por César Camacho Quirós. En 1999, Arturo Montiel obtuvo 41%. Con Enrique Peña Nieto, el PRI tuvo un repunte. Se convirtió en gobernador en 2005 con poco más del 47% de los votos. El impulso de Peña Nieto ayudó a Herubiel Ávila a obtener 61% de los sufragios. Pero en 2017 tuvo una caída, cuando el actual gobernador, Alfredo del Mazo, ganó con el 34%. Y ya me señalé. Se convirtió en ningún lugar vosotros. Recuerden que ya me ha equipado, pero la ozola, en la ozola, se consames a las her jehebúa y las empresas. Gracias por ver el video.